Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chonar Todos la conocen con el apodo de Chonar Su marido dice ya no hay que hacer con ella Diario va en los bailes y se compra una botella Diario va en los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo Chona nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita Más mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve al ritmo que le toque Ella baila de estor, nunca tiene su trope Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no hay que hacer con ella Diario va en los bailes y se compra una botella Diario va en los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo Chona nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita Más mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve al ritmo que le toque Ella baila de estor, nunca tiene su trope Y la Chona se mueve y la gente le grita Más mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve al ritmo que le toque Ella baila de estor, nunca tiene su trope